Música 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 Señor que yo mambo mandar A mi diseña todo A mi diseña casa A mi diseña todo A mi diseña casa Señor que yo mambo mandar A mi diseña todo A mi diseña casa A mi diseña todo A mi diseña casa Seta a cruz de atrás Se peso mas es minha força Señor que yo mambo mandar A mi diseña casa Se cruze mundo da mata A cruz que la ilimida Señor que yo mambo mandar A mi diseña todo A mi diseña casa A mi diseña todo A mi diseña casa Señor que yo mambo mandar A mi diseña todo A mi diseña casa A mi diseña todo A mi diseña casa A mi diseña casa A mi diseña casa A mi diseña todo A mi diseña casa A mi diseña casa A mi diseña todo A mi diseña casa A mi diseña casa A mi diseña todo A mi diseña casa Señor bujo mambo manda Amén desayacudú Amén desayacasa Amén desayacudú Amén desayacasa Señor bujo mambo manda Amén desayacudú Amén desayacudú Amén desayacudú Amén desayacudú Señor bujo mambo manda Amén desayacudú Amén desayacudú Amén desayacudú Amén desayacudú Amén desayacudú Gracias por ver el video